Y ya con Giovanni no estaba tan tranquilo. Ahí están los 22 colectivos, Fabián, de Tucumán. ¿Viste? Sí. Ya vamos a repetir la imagen también. Toda la gente que habían traído los 22 colectivos que manifestaron los de Tucumán, que venían al partido. Sí. Yo creo que vinieron dos taxis de Tucumán con suerte. Sí. Y no llenos, ¿eh? Hacés a ventaja. No llenos. Talleres pudo marcar un gol más. Fue más que San Martín de Tucumán. Por ejemplo, esa pelota que despejan. Ahí uno puede notar, ¿no? Las pocas virtudes futbolísticas.